Estudiantes de la Universidad de Cornell trabajan en un diseño de CubeSat que alcance la órbita lunar propulsado por agua, el recurso natural más abundante de la Tierra. Está previsto que el satélite del tamaño de una caja de cereales sea fabricado enteramente de materiales disponibles comercialmente. La misión Cislunar Explorers tiene un objetivo importante y es demostrar que puedes usar el agua como un propelante en el espacio. Cislunar Explorers, Cislunar significa entre la Tierra y la Luna, se encuentra en la fase 3 de 4 contempladas en la CubeQuest Challenge patrocinada por la NASA. El satélite está formado por dos mitades en forma de L que se van separando gradualmente. Con energía capturada del Sol, el agua almacenada en tanques en la parte inferior de la L se electrolizan hidrógeno y oxígeno que se queman en ráfagas cortas para proporcionar propulsión. El giro también separa el agua líquida de los gases combustibles. Además de la propulsión a base de agua, otra tecnología que se demostrará será la navegación óptica. Cámaras a bordo de la nave tomarán constantemente imágenes del Sol, la Tierra y la Luna. Esta competición está ofreciendo un total de 5,5 millones de dólares a los equipos que cumplan con los objetivos del desafío. El diseño, la construcción y la entrega de pequeños satélites capaces de realizar operaciones de avanzada cerca y más allá de la Luna.